¿Qué dijo al respecto Natalia? Foto de Instagram, arroba Galilea Montijo parecía un programa normal como cualquier otro día, pero nuevamente Galilea Montijo sorprendió a todos con un comentario fuera de lo común. Lee también, Camilla Parker habló sin tapujos sobre lo que piensa de Lady Di en esta ocasión, la también conductora del programa Hoy, Natalia Tellez, apareció junto a Galilea Montijo y le tocó la bolita negra al recibir una pregunta un poco incómoda por parte de N'Galli. Lee también, el perfume que va contigo según tu signo del zodiaco y no es la primera vez que tratan con sarcasmo la apariencia de la ex conductora de Teleheat. Todo pasó durante un segmento del programa matutino donde hablaron de un interesante tema, descubre todo lo que no sabías de la cirugía de implantes mamarios para las mujeres y entonces Galilea lanzó el comentario en plena transmisión en vivo, Eso quiere decir que te hacen falta, dijo entre risas Montijo, refiriéndose a los pechos de Natalia Tellez, que hizo la conductora al recibir esa pregunta. Al parecer no le importó y lo tomó a la ligera, incluso bromeó con la situación por lo que comenzó a probarse algunos tipos y tamaños de implantes. Ambas conductoras conocieron un poco sobre implantes mamarios, foto de Twitter, arroba programa barra baja o y además se atrevió a modelarlos para la audiencia sin ninguna pena ni preocupación por la pregunta indiscreta. Finalmente Galilea también se probó varias tallas de siliconas, admitiendo que ella se había, dado una mano, para lucir espectacular, a pesar de que es una de las conductoras más recientes. Natalia se ha ganado la aceptación del público en el programa y, todos los días sorprende con sus llamativos, outfits. Programa hoy Galilea Montijo Natalia Tellez incómoda pregunta conductora senos implantes de senos.